Familia y esta semana vamos a hacer unos ricos frijoles borrachos estilo Mamalicha utilizando los frijoles de seda Mamalicha, los frijoles rojos de seda que son una delicia y parte de la línea de frijoles de mis amigos de Mamalicha. Los frijoles borrachos es una versión con cerveza de lo que son los frijoles charros. Riquísimos y muy sencillos de hacer. Vamos a tomar en nuestra olla express, vamos a ponerle aproximadamente 6 tazas de agua, vamos a poner una bolsa entera de 2 libras de frijoles rojos de seda Mamalicha, 4 dientes de ajo, sal de cebolla, un poquito de polvo sabor a caldo de pollo, sal al gusto y vamos a dejar que esto se cocine por aproximadamente 45 minutos. Mientras tanto vamos a tomar el resto de nuestros ingredientes que va a ser chorizo, tocino y jamón y lo vamos a sofreír hasta que quede doradito. No lo vamos a poner aceite porque esto mismo va a soltar un poquito de grasita y con esto vamos a tomar el sabor. Pico de gallo, cilantro al gusto, vamos a también tomar un poco de ajo picadito y esto ya es opcional, un poquito de chile serrano. Vamos a dejar que todo esto se sofría y que se integren bien bien los sabores. Y ahora sí, el momento que todo el mundo esperamos, una lata de cerveza de su preferencia. Ahora la cerveza, el alcohol se va a evaporar, así que no se preocupe. Tiempo de integrar nuestros frijoles, que vea qué ricos quedaron, súper frescos. Vamos a dejar que esta mezcla se reduzca por aproximadamente 20 minutos y estamos listos para servir nuestros frijoles borrachos estilo mamalicha. Recuerde, búsquenos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.